Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es William Naus, yo soy el rector aquí en el College View High School. Queremos mostrar información de aprendizaje virtual a ustedes y estoy aquí con dos personas muy importantes, Erika y Vanessa. Erika. Hola, me llamo Erika Aragón, soy la gerente de la oficina principal de la preparatoria de DSST College View. Ha estado aquí por cuatro y medio años y estamos aquí para más apoyarles con la actualización anual familiar y también para recibiendo las computadoras de los estudiantes. Hola, yo soy Vanessa Donaldson, soy la asistente de la oficina de DSST College View. Empecé este verano y estoy aquí para ayudarles en cualquier cosa y ojalá puedan venir conmigo para asistirles. Gracias, Erika y Vanessa. Entonces, en este video lo vamos a discutir cuatro temas. El primero es la actualización anual de la familia registro. La segunda es la preparación tecnológica. El tercero es el conseguir su laptop. Y finalmente es el ayunamiento por familias. Y la próxima semana lo vamos a tener por el Zoom. Y Vanessa lo va a hablar sobre este en el fin de esta presentación. Pero primero, Erika. Hola, queremos hablar con la actualización anual de la familia. Sabemos cómo inscripciones. Como saben, ya la ventana ya ha comenzado. Comenzó el 27 de julio hasta este jueves 6 de agosto. Lo puede encontrar en el portal de padres o nuestro título de web en DSST College High School en la página actualización anual de la familia. Es muy importante que todas nuestras familias completan esta forma de actualización anual de la familia para que su estudiante pueda recibir su computadora de la escuela antes del primer día de la escuela. Preparación tecnología. Tres con pendientes. Actualización anual de la familia necesita, necesita completarse. Colección de la computadora y el cargador. Y también apoyo para acceso del internet a todas nuestras familias en casa. Gracias, Erika. Vanessa. Ok. Para conseguir su computadora, organizamos esto por nivel de grado y su apellido. Estaríamos en la escuela la semana que viene de lunes a miércoles. Si busca su nivel y lo conecta con el apellido, le da el horario para que pueda venir a la escuela a juntar su computadora. Pero antes de hacer eso, tiene que tener la actualización completada para que le podamos dar su computadora. Entonces, por favor, pueden hacer eso para que tengamos todo listo para ustedes. También la semana que viene, el miércoles 12 de agosto a las 5 de la tarde, vamos a tener una junta, una llamada en Zoom. Va a ser para que puedan escuchar información crítica y cosas sobre ISCO y información que va a tener que querer usted. Si quieren escuchar información muy importante, si por favor se meten a la llamada de Zoom. Y más tarde le enviamos detalles más seguros. Gracias, Vanessa. Entendimos que hay muchas preguntas sobre cómo lo vamos a empezar este año. Es un año muy raro. Claro que sí es muy raro, pero ustedes pueden enviar sus preguntas antes de nuestro ayuntamiento a nos asegurarnos que sean respondidas. Ustedes tienen tres opciones. La primera opción es para enviar un email a señora Ashley Fellows. Ahí ustedes pueden ver el correo electrónico aquí. La segunda opción es para usar el enlace en nuestra página de Facebook y enviar un mensaje. Y el tercero, ustedes conocen, es para llamar y déjanos un mensaje. Pues, recuerda que este evento es muy, muy importante. Hola, que nos vemos todos ustedes ahí. Y gracias por su tiempo. Y cualquier cosa nos avisa, estamos muy pendientes. Chao. Chao. Bye.